Durante cinco meses, una falsa arquitecta dirigió los destinos de la dirección de proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, aquí en Bogotá. Falsificó toda la documentación para entrar y se ganaba más de dos millones de pesos mensuales. El 3 de febrero de este año, el director del IDU, Diego Sánchez, posesionó a Liliana Eugenia Mejía González como directora técnica de proyectos. Esta persona fue entrevistada por mí para poder acceder al cargo de directora técnica de proyectos, una persona que en su hoja de vida y en sus credenciales mostraba una alta experiencia. Mejía tenía a simple vista una hoja de vida llena de méritos para ocupar el cargo. Directora de Planación de Prodeza, directora de proyectos de P3 Infraestructura y había sido la supervisora de contratos de diseño también en el IDU. Además, entre sus pergaminos, presentó esta licencia profesional de arquitecta de la Universidad del Valle, certificada por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, que resultó ser de un arquitecto de Manizales. Iniciamos de una manera muy juiciosa, muy rigurosa, muy minuciosa, una verificación. Entonces se pidieron a las universidades, al Consejo Profesional de Arquitectura, que nos confirmaran si esa información estaba bien, si era cierta, si coincidía con la que nos habían entregado. Lamentablemente, los resultados de esas respuestas que nos dio la universidad y el Consejo Profesional de Arquitectura, es que no es cierta la información, no coincide con la información que tenemos. La verificación del IDU se dio después de firmado el contrato laboral y cuando la falsa arquitecta había percibido cerca de 100 millones de pesos, es decir, 20 millones mensuales y 4 millones 500 mil pesos en gastos de representación. La persona es informada por parte de la Dirección de Recursos Humanos de lo que se había encontrado, descubierto por parte del IDU y la persona renuncia al cargo el pasado 20 de junio. Pero la posición de Mejía no era cualquiera dentro del IDU. En su oficina del Centro de Bogotá se ultimaban los detalles de obras clave, como el cable de San Cristóbal y la ciclorruta del medio milenio. Esa es una dirección que básicamente ejecuta los anexos técnicos de los proyectos de la fase de estudios y diseños. La carta de renuncia de la falsa profesional fue marcada como información clasificada. Su último mensaje fue por correo electrónico. Son un equipo muy capaz. Apóyense siempre.